El muro Bailar, bailar y el sol brillar Diego Herrera y tú Diego Herrera y tú Y después ya verás Si quieres, tú me amarás Y después lo que quieres Canta mi niña, te gusta bailar Canta mi niña, te gusta bailar Quieres sonrillar Canta mi niña, te gusta bailar Quieres sonrillar Diego Herrera y tú Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch. Diego Herrera y tú Si suena el Ch-Ch, let's get away Ven ba la haller Maikuso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!